Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en la reunión del Seminario de Crítica número 240. En esta oportunidad la presentación la hace Horacio Caride Bartrons, es arquitecto por parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la UBA. Ha hecho estudios de posgrado en Historia de América, la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. La publicación de esa tesis doctoral mereció el premio Bienal Arquitectura Argentina por la Sociedad Central de Arquitectos y el CEPAU en el 2018, al mejor ensayo histórico. Desde el 20 es doctorando en Epistemología e Historia de la Ciencia de la Universidad 3 de febrero. Es profesor titular desde el 2016 de Historia de la Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Desde el 2011 es profesor titular de Historia del Diseño Industrial, carrera de Diseño Industrial. Y desde 1995, profesor adjunto de Historia de la Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. La presentación del día de hoy del Seminario de Crítica lleva por título Bannister Fletcher y el Invento de la Historia de la Arquitectura. Van a ser sus comentaristas externos, Jorge Francisco Lierno, y por parte del Instituto, Fernando Martínez Mespral, a quienes presentaré oportunamente. Empezamos entonces con la presentación de Horacio Caride Bartons. Empiezo agradeciendo, creo que voy a agradecer a lo largo de todo el seminario, porque, bueno, especialmente a Pancho y a Fernando, que en cuanto les dije si les interesaba realmente, si tenían ganas de presentar este trabajo, me dijeron que sí automáticamente, y la verdad que les agradezco enormemente, porque esto es un trabajo en proceso y opiniones tan destacadas, la verdad que son absolutamente bienvenidas y sumamente agradecidas. Y desde ya que, bueno, Pancho fue la persona que constituyó estos seminarios en el Instituto, con lo cual no tengo nada que explicar el tema de la necesidad de discutir trabajos así en proceso, cocinas, ¿no? Cosas que están en pleno proceso de producción, ¿no? El título, reconozco, es un poco provocativo también, no es para tanto, pero, bueno, hay algunos problemas, algunas preguntas, algunas hipótesis en ciernes que me gustaría charlar y empezar por esta imagen, que es la tumba de Bannister Fletcher Padre, una tumba que está en el Hampson Cemetery de Londres, y como nos enseñó las dos tesis, la de maestría y la de doctorado de David Alcastelo, la intimidad de la muerte dice mucho, ¿no?, de la vida. Más allá de la estética, más allá de lo que muestra la imagen, quiero detenerme unos segundos en la lápida propiamente dicha, y dentro de todo este largo texto que entiendo yo para una lápida, me quería detener en una frase en particular, este es un diseño que obviamente hace el hijo, son homónimos, ¿no? para los que leyeron el trabajo, saben que el primer libro se escribe por Bannister Fletcher Padre Senior y Bannister Fletcher Hijo Junior, su primera edición fue en 1896, al poco tiempo el padre fallece. Y el hijo hace esta lápida y dice, bueno, memoria de Bannister Fletcher, me quiero detener no en todo el texto, sino en dos frases que parecieran representar gran parte de lo que fue subido, por lo menos es lo que eligió el hijo y algunos deudos, el poner, ¿no?, al profesor de arquitectura del King's College de Londres, y esta es la parte que a mí más me, que llamó mi atención, al maestro de la honorable compañía de carpinteros, por solo dos años, 1889. Es casi como un círculo borgiano, empezar por la muerte, ¿no?, dice mucho de lo que fue una vida, y sobre todo esto nos enfrenta a un tema de cierta complejidad que tiene que ver con el contexto de producción de este libro, ¿para quién estaba dirigido? Hay un subtítulo que es para estudiantes, artesanos y amateurs, ¿no?, Student, Crossroads and Amateurs, como dice la versión original, que a veces pasa desapercibido, y yo quiero subrayar entonces este universo más complejo que tiene el libro de Fletcher, que sobrepasaba bastante la idea de una enseñanza de la historia de la arquitectura. Propongo, en este sentido, un juego, ¿no?, casi suspender por unos segundos la célebre sentencia de Bourdieu sobre que los textos viajan sin sin sus contextos, supongamos por unos segundos que esto no es tan así, o que tal cosa no es posible. O al menos supongamos que lo que hizo Bourdieu fue simplificar enormemente una problemática que él hablaba básicamente entre Francia y Alemania, y ver que estos libros cuando viajan tienen muchos contextos y son muchos libros al mismo tiempo. Ustedes tienen uno de los tantos textos que es mi interpretación, pero el libro de Fletcher son muchos libros y los contextos a los cuales se refiere son muchos contextos, así que esta primera aproximación me permitiría como mínimo tomar cierta distancia de esta sentencia de Bourdieu. Y efectivamente Vanister Fletcher, padre, empieza su carrera como está registrado en su lápida como un artesano, un artesano que hacía muebles básicamente, y esta es una de las pocas fotos que se consiguen de Vanister Fletcher, padre, y si ustedes ven está apoyando su mano en un capitel jónico porque está visitando Atenas en 1896, exactamente el año de la primera edición del libro, o sea, podía mostrar parte de estos contextos más complejos, ¿no? Otro tema que es menos conocido, fallecido el padre, es la labor de Vanister Flight, Fletcher, junior, hijo, él, Fletcher, como arquitecto, en su producción arquitectónica. Acá tienen cuatro ejemplos que como digo por ahí tienen que ver con el linaje de la arquitectura británica, ¿no? Hay un, el más importante si se ve el mouse acá que señalo, tal vez la gran obra de su juventud, es el salón del King's College de Londres, hay un par de, una vivienda privada u otro colegio y lo que podría ser su, tibio, podríamos decir, ingreso a la, a la modernidad, este, ya en los años bien, bien avanzada en la fábrica Gillette en el año 1936. Esto simplemente a modo de, del contexto de que Fletcher, además de ser, este, el escritor que todos conocemos, tuvo una, una producción, este, importante como arquitecto y además como, como sanitarista, esto tal vez sea una, una cuestión menos conocida, y este es, tal vez es el, el segundo libro más importante que se tradujo de Fletcher y se conoció, este lo hizo con, con su hermano, en una edición de 1921, su hermano fallece muy joven y este libro se, se tradujo en castellano, esta es la portada del libro que está en la, en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la, de la UBA, es decir, no, no tenemos ese registro de un Fletcher como especialista en ingeniería sanitaria, también quería pintar este, este trazo de su personalidad, pero lo que, lo que nos ocupa es el, la complejidad del contexto de muchos libros, que es lo que no está en el texto, y quiero hacer una especie de árbol genealógico muy, muy rápido de cuáles son los Fletcher y qué, y qué relativa importancia tiene trabajar no con un Fletcher sino con, con todas las ediciones realmente. Bueno, como sabemos la primera es la de 1896, es una edición muy, con, con muy escaso nivel gráfico, es una edición prácticamente escrita nada más, se hace una segunda edición que es prácticamente la, una reimpresión de la primera, no tiene demasiados este, cambios, y ahí recién podemos ir a la cuarta edición que es la primera vez donde Fletcher plantea su famosa este, teoría de que existen estilos históricos y no históricos, hay una cierta confusión de que en esta edición algunos autores dicen aparece el árbol famoso, el emblema con un escudo de armas de Fletcher, no, no fue en esta, fue en la siguiente, aquí sí plantea la idea de que hay estilos históricos y no históricos y el árbol, el primer, al menos la primera versión del árbol famoso aparece en la quinta edición, después aparece una serie de reimpresiones que no han ningún cambio, la sexta edición tuvo una, que fíjense el salto de la quinta a la sexta han pasado unos cuantos años, aparece la segunda y definitiva versión del árbol de Fletcher donde aparece el coronamiento con el famoso, la famosa imagen del Flatiron Building en Nueva York, a partir de acá aparece una larga, un largo ciclo de Fletchers que no van modificando ninguna estructura, sí van incorporando y se va ampliando, se va aumentando la cantidad de páginas y la cantidad de ejemplos hasta llegar a a la quinta edición, la tercera es la edición del jubileo en la que se cumplen los 50 años, ustedes saben que los ingleses siempre son muy muy adeptos a festejar jubileos siempre, bueno, acá también tuvimos un jubileo, se le pone una sobrecubierta al libro, finalmente nos encontramos con la decimosexta edición, esta no es una edición cualquiera, es la edición que más se conoció en nuestras escuelas de arquitectura, después si quieren se puede ampliar tanto en Argentina como en América Latina, entre la decimoquinta y la decimosexta edición, que también se le pone una sobrecubierta, y ya aquí, esta es la última edición que Fletcher ve en imprenta, o sea, termina de corregir, pero es póstuma, se publica tres años después de su muerte, o dos años después de su muerte. a partir de ahí hay una serie de ediciones que lo van ampliando, corrigiendo, sobre todo la increíble e inexplicable en algún sentido relación que tuvo con la arquitectura moderna Fletcher, hasta llegar, Fletcher en algún punto por aquí se convierte en una especie de marca registrada y hace muy poco tiempo, hace dos años, se hace la decimoprimera edición, 2019, donde aparece una arquitectura global con la marca Sir Bannister Fletcher, con el apóstrofe, y la, estoy pasando muy rápido, se podrían decir varias cosas, porque en las ediciones posteriores a su muerte intervienen otros autores con otras lógicas y que han dado a su vez bastante literatura, pero no es el caso de esto, estas son simplemente todas las versiones que mencioné del árbol, que es tal vez mi principal preocupación interpretar lo que yo he dado en llamar la matriz teórica, que empieza desde la primera edición que no tenía un árbol, la primera versión, la segunda y la última, digamos que no parecida la primera. Mi interpretación básica es tratar de entender de dónde viene este árbol, de dónde saca Fletcher, ahí acerco una hipótesis, su vinculación con la figura de Darwin en términos evolutivos, y lo que intento explicar es que no sólo toma va por la intermediación de Heckel, de Heinz Heckel, porque Darwin no hace un árbol filogenético, hace este dibujo, inclusive con una línea que va para abajo, quiero anotar sobre eso, y el que establece el árbol filogenético de las especies, es un alemán, en 1875, creo, Heckel, que era un darwiniano convencido, y del cual yo interpreto que Darwin no sólo toma la base científica necesaria para explicar los estilos arquitectónicos, sino la metáfora que lo representa, que es la idea del árbol. Así aparece una construcción de un canon donde algo de lo griego aparece en lo romano, algo de lo romano en lo bizantino, en el islam, en lo románico, hasta llegar al gótico, y es esta especie de sucesión, digamos, de transmisión genética, si me permiten el término, que da cuenta de lo que él llama estilos históricos, y aparecen simultáneamente estos estilos que no tienen reproducción, o podemos decir que no tienen descendencia, más allá de su contexto de producción, que es lo que llama estilos no históricos. Por supuesto, aparecen, esto parece un gran paquete, pero no lo es, es realmente muy diferente el tratamiento que tienen las culturas americanas en Fletcher de lo que tienen las culturas asiáticas, que están representadas aquí por Japón, por la India, por Angkor Wat, la India de los mogoles, o lo que él dice sobre la arquitectura incaica y sobre la arquitectura maya o azteca, que para él al principio es un gran paquete inexplicable, ¿no? Y hay una cierta incomodidad en la arquitectura siria y en la arquitectura egipcia, pero que si la tenemos que mover, la movemos un poco más para el tronco de los estilos históricos, ¿no? ahí no aparece un lugar muy claro. Finalmente quiero terminar con las vidas que tuvo este libro, cuando digo vidas me refiero a lo que también lo cito a Burdier, lo que sería la internalización de los saberes, ¿no? La quinta edición para Burdier tuvo una para mí misteriosa traducción al ruso digo misteriosa porque bueno si bien sabemos que fue editada muy tempranamente en estas fechas en San Petersburgo no sabemos cuál fue el contexto al ruso fue el primer texto que Fletcher se tradujo y hay una edición del año 2012 o sea que hay una vigencia de todo esto también en el ámbito académico ruso también hay una tardía edición en italiano que lo hace un gran especialista que se llama Adriano Alpago Novello que es profesor de Historia de la Facultad de Arquitectura de Turín que la hace en 1963 es decir cuando Fletcher había muerto y cuando ya en realidad la base son los nuevos editores de Fletcher hay una segunda edición incluso en el 67 una reedición en realidad y lo que nos toca a nosotros que es la internalización más compleja sobre sobre Fletcher es por supuesto las variantes castellanas la que se toma como ejemplo es la de 1921 la sexta la de 1921 Andrés Calzada Echeverría hace un verdadero programa de traducción del Fletcher a través de la idea original eran cuatro tomos ahí está un artículo que está por salir en el próximo anales cuenta un poco la historia de los avatares de esta versión castellana Calzada muere durante la guerra civil no termina el proyecto pero no lo termina en términos de la edición original si aparece un cuarto tomo ya en otro formato en la historia de la arquitectura española en el editorial labor lo que Calzada dice que iba a ser un apéndice termina siendo un tomo sobre la arquitectura española de 700 páginas hoy el dato y en el año 1985 otro editorial que no era Canosa que el original hace una edición facsimilar es decir sigue teniendo vigencia y por último en términos castellanos la vigésima digo bien edición de 1996 de origen a una familia compleja de definir por la editorial Limusa mexicana tomando algunos paquetes temáticos de Fletcher incorporando este paquete que seguramente le puede molestar los puede molestar a muchos volver a meter África América Asia Australia en los periodos colonial y poscolonial es decir las categorías no están demasiado claras y revisadas o mantenidas si ustedes quieren también y con las imágenes de siempre Fletcher tuvo una esto es la marca de agua de Fletcher ya termino Fletcher muestra arquitectura clásica canónica conocida nada más y nada menos que el Partenón sin embargo no tiene ningún problema en presentar otras arquitecturas desaparecidas de las cuales no se tenía prácticamente datos con igual o mayor nivel de información que el Partenón me refiero a dos de las después consideradas maravillas en el mundo antiguo como el templo de Diana en Efeso y el mausoleo de Alicarnaso el sepulcro de Mausolo el igual o mayor nivel de información otra incógnita que nos plantea este tema bueno y para finalizar algún otro personaje bastante desconocido de Fletcher que es quien es el que le hacía los dibujos a Fletcher no era Fletcher era un equipo de estudiantes es bastante difícil sin haber podido viajar por la pandemia acceder a estos datos pero bueno este es el dibujo que aparece en las ediciones de la bahía de la planta de la bahía de Webmister y este es el original girado para el otro lado es casi una curiosidad ver un Fletcher en colores es el dibujo original de George Woodward que fue el dibujante que era el que le hacía los los trabajos Fletcher termina o mejor dicho Fletcher comienza todas sus ediciones con esta imagen de una restauración ideal de la Acrópolis de Atenas sin embargo cuando él fallece desaparece esta imagen y es reemplazada o sea es una entiendo no sabemos realmente si él decidió cambiarla o las editores decidieron cambiarla por ahora yo al menos no lo sé pero lo cierto es que nos muestra esta imagen que es el sueño del profesor de Coquerel donde nuevamente conecta Fletcher con ese mundo del anticuarismo del siglo XIX donde la arquitectura aparece como una especie de vitrina de un museo de lo que se debe conocer y tal vez poseer podríamos decir sobre la historia de la arquitectura bueno temas así no planteados en términos problemáticos aunque no han pretendido ser demasiado sistemáticos pero para generar la discusión de los contextos y de las preguntas que genera y de la relevancia que puede llegar a tener el estudio de este texto para nosotros eso es todo bueno buenos días a todos y a todas no lo había dicho cuando entré así que estaba con culpa no lo había saludado este y lo bueno lo primero Horacio nos agradece a nosotros pero intercambiamos flores yo le agradezco quien me ha invitado pensando que podía hacer algún comentario este y siempre vienen bien estas cosas sobre todo cuando el trabajo el trabajo a uno le interesa porque porque no se hacen pensar la cuestión de los intercambios es así o sea de un lado y del otro así que muchas gracias y bueno por otro lado particularmente como lo recordó Horacio esta sede no me es indiferente para nada para tener esta conversación así que bueno lo que quiero decir primero ante todo es que me gustó mucho la presentación que hizo recién Horacio me pareció que completaba bastante o mucho significativamente el trabajo escrito aparecieron cosas que en el trabajo escrito no están y que vienen bien para entender mejor cuál es el foco y a dónde está apuntando y también para despistarlo a uno un poco también porque no todo tiene que ver con el foco del trabajo lo que contó Horacio pero completó al menos para mi gusto el trabajo me gustó escucharlo y ver la presentación que además está muy bien muy lindo muy claramente expresado lo que quería decir bueno la primera cosa que quiero decir además es que entrando en el trabajo es que me alegra muchísimo el tema me alegra muchísimo que Horacio haya decidido meterse en el océano salir de las aguas tranquilas que son las aguas que navegamos más que conocemos más que tenemos más referencias etcétera digamos las aguas de nuestro país de la región etcétera y de temas que 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 más a nuestro alcance para meterse en esto que es efectivamente en todo sentido también como vimos por el tema de las ediciones verdaderamente oceánico ¿no? o sea este y con todo lo que implica eso por las distancias literalmente Horacio mencionó el tema de la pandemia viajar o no viajar lo que el océano que nos separa y aparte la dimensión que tiene y aparte lo amenazante también que es ese ese océano en relación a nuestras propias este aguas habituales no diré no diré tranquilas pero no que no se encrespan tanto quizás como las que nos pueden sorprender en la mitad del océano este así que eso eso es una eso es algo que me parece para celebrar este de entrada este y y además me parece que que en este caso entrando también más al tema todavía este tratar un historiador como Fletcher este con tantas ediciones con las ediciones en castellano que que todos usamos en su momento este y que algunos seguirán usando es importante realmente importante porque porque es empezar también o o seguir o o o trabajar con el examinar analizar el alimento que nos ha dado que nos ha dado que nos ha nutrido para decir así ¿no? intelectualmente y a veces no está mal analizarlo porque porque entonces podemos entendernos incluso mejor a nosotros mismos porque porque ese alimento está en nosotros ¿no? entonces poder reconocerlo y poder este ver qué efectos nos puede haber producido es algo muy sano e inclusive puede llegar a ser a sacar uno a la conclusión de que conviene empezar una dieta diferente digamos pasar una dieta diferente este así que bueno me parece me parece esa esa cuestión también me parece muy muy importante y la otra cosa que quería decir también es que realmente me sorprendió agradablemente también este lo que yo creo que es efectivamente el foco del trabajo que de alguna manera lo mencionó Horacio por lo que entendí evidentemente hay otras cosas que está haciendo en relación con con Fletcher pero en este caso me parece que el foco está en el árbol claramente digamos o sea este el árbol para atrás el árbol para adelante el árbol adentro mismo digamos pero es es eso ¿no? como ¿en qué consiste eso? y entonces como él dice ¿qué matriz teórica comillas supondría ese árbol? dicho esto quiero plantear lo que a mí me suscita un trabajo como este y digamos los problemas en general que creo que un trabajo como este inevitablemente tiene que abordar por definición yo ya ya dije algo ¿no? o sea implica salir de la costa segura y cuando uno se interna en ese océano que yo decía este bueno con lo que yo hice digamos utilicé la metáfora de los grandes oleajes es porque uno no tiene más la protección del contexto ¿no? del contexto local y del contexto latinoamericano donde más o menos uno conoce sabe que está que no está etcétera aquí es este aquí no aquí es es el mundo y por lo tanto este la consistencia del trabajo por lo menos en mi propia experiencia conseguir consistencia del trabajo es tremendamente difícil tremendamente difícil porque el chiquetazo uno no sabe de dónde viene puede venir de muchos lados y entonces exige una disciplina y exige una cantidad de trabajo y un tipo de trabajo que yo creo que es cualitativamente diferente del trabajo que por lo menos a mí me ha pasado así que yo estaba acostumbrado a realizar cuando trabajaba en esta área más tranquila entonces la primera cuestión es esa y entonces saber que uno tiene que afrontar esa nueva situación ese nuevo contexto en términos de lo que comentaba recién recién Horacio yo tengo personalmente disculpen que sea autoreferencial pero bueno la verdad que las observaciones van desde ahí desde mi propia experiencia yo tengo tengo dos como dos claves para para intentar este tipo de navegación este una me la me la me la pasó un profesor con el cual yo estudié que para mí fue más importante que me dijo alguna vez cuando yo le pregunté bueno cómo hacer en fin le pedía consejos y me dijo bueno la primera cosa es que respecto del trabajo que yo estaba haciendo la primera cosa que tenés que hacer es saber saber todo lo que es posible saber como nadie lo sabe en el globo en la tierra esa es la primera cosa la primera cosa que tenés que conseguir algo que y aquí está por eso lo remito a lo que decía antes respecto de cuando digo aguas tranquilas cuando uno dice todo lo que se tiene que saber todo lo que sabe en la tierra para decir así ya que estamos en este ámbito de Mario Busquiaso es una cosa ahora cuando uno dice todo lo que se sabe en la tierra alrededor de Vanilla-Fletcher es totalmente diferente la dimensión creo que está claro en eso esa es una y la segunda que es lo que yo diría es una especie de rigurosa rigurosa partida de ajedrez es con uno mismo digamos donde uno tiene que ponerse de un lado del otro de un lado del otro de un lado del otro digamos o sea y continuamente tratar de hacer rejaque al otro que es uno mismo ¿no? este y y entonces eso implica también una labor este digamos puede ser fácil pero siempre uno pierde ese problema así que no es fácil este de manera que yo creo que esas son dos claves que me parecen importantes como para para abordarlo ¿no? entonces lo del juego del ajedrez con uno mismo yo lo traduzco en que cuántas cómo uno formula como si de uno y otro lado del tablero todas las preguntas todos los movimientos de piezas posibles que ataquen al otro que soy yo del otro lado del tablero digamos cuántas preguntas me puedo formular cuántas piezas puedo mover que pongan en crisis al otro que soy yo este y eso me parece me parece muy muy importante entonces este en este caso en este caso en concreto creo que una pregunta para mí fundamental que me entusiasmó como empezó Horacio por eso digo que fue este interesante que es quién cornos era Fletcher o mejor dicho quiénes cornos eran los Fletcher pero realmente pero no es un problema solo de saber si el tipo que había hecho como un poco los reseñó rápidamente entiendo que no era no era lo que no era el punto pero yo quiero ir a digamos no quiero dejarlo pasar digamos o sea qué intereses tenía por qué se metió en esa empresa cómo se metió en esa empresa qué significaba quién lo apoyaba porque no era él solo eso era una cosa mucho más gruesa mucho más importante es realmente monumental esa obra monumental entonces bueno quién hace esa obra o quiénes son los sujetos que producen esa obra monumental a mí me parece algo que es insoslayable es insoslayable es una primera es una primera cuestión la segunda cuestión que creo que en este caso en particular eso cabría para cualquiera pero que en este caso en particular es también enormemente importante es qué es el método comparativo porque digamos no está planteado eso en el texto probablemente esté en el trabajo que está haciendo Horacio pero no aquí entonces yo es algo que sigo sigo un poco nebulosa sobre esa cuestión quiero entenderlo un poquito pero me parece que ahí cuando 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 Horacio habla de la matriz el árbol como matriz yo diría bueno qué relación hay entre el árbol como matriz y la teoría del método comparativo digamos o sea y si él puede trazar una genealogía como él llega lo hace llegando hasta Darwin Heckel digamos bueno qué pasa con el concepto método comparativo digamos que van articulados así que me parece que esa es una es una pregunta fundamental la otra pregunta que creo que es fundamental es bueno en qué medida es original en qué medida es original todo esto este y yo creo que en ese sentido en el trabajo hay un énfasis en la originalidad pero que para mí queda sin probar digamos no está probado digamos entonces es una afirmación que se desprende del texto pero que o del trabajo pero que me parece que tendría que podría tener un que diría una fundamentación más fuerte y en relación con esto la otra pregunta general insisto en general que yo formularía en un trabajo así es bueno con quién discute con quién está discutiendo Flecha yo creo me animo a proponer así en plan sugerencia a Horacio que su gran interlocutor es Ferguson ¿sí? Ferguson porque lo quiero reducir mucho pero Ferguson es el gran historiador del siglo XIX británico inglés y lo particular de Ferguson es que Ferguson que no era historiador que no era arquitecto que era un tipo era un comerciante digamos un tipo que tenía que ver con los negocios vivió mucho tiempo en India y le fascinó India y desde la desde la digamos desde esa relación con India yo no andé esto estoy diciendo es muy superficial desde esa relación con India él reivindicaba o se apoyaba en la arquitectura de la India para criticar yo pienso sobre todo a las corrientes neoclásicas o sea lo que venía desde ese lado desde el lado de Grecia y lo que hace Flecha es retomar Grecia digamos y digamos en definitiva Flecha digamos uno diría Ferguson representa claramente una posición orientalista y Flecha una reacción antiorientalista yo diría pero no lo sé digamos es algo que creo que en un trabajo así debería debería formar parte y como entrando más en particular a ver el trabajo más en particular hay otro punto que me parece que no estaba en el trabajo pero que lo mencionó general que lo mencionó Horacio y que me parece muy importante y que yo creo que ahí tendría que meter la cuchara bien al fondo que es el tema de los dibujos porque si hay una cosa que caracteriza a este libro no es tanto los textos yo en mi generación por lo menos nosotros lo que hacíamos era mirar los dibujos los textos poco y ahí creo que hay mucho dicho por lo tanto en los dibujos creo que eso sería es algo que bueno Horacio ya lo mencionó y estaría muy bueno que lo pudiera saludar pero eso es en general en particular primer punto que es obvio que me parece que habría que mejorar o por lo menos yo noté la ausencia la bibliografía digamos yo creo que digamos insisto no sé cuáles son los trabajos que está haciendo Horacio por ahí están ahí pero yo contabilicé por lo menos cinco trabajos que no están mencionados en la bibliografía sobre y sobre todo sobre esta cosa desde una perspectiva de crítica postcolonial entiendo que Horacio los conoce porque Horacio al principio menciona una serie de palabras que tienen que ver con esos textos pero a mí me hubiera gustado también ahí por el hecho de por lo que dije al principio poder tener claro en qué va a con qué va a discutir de esas interpretaciones el texto o no o en cuáles se va a apoyar no quiero ser pedantes los tengo por acá los trabajos pero son por lo menos cinco sobre esta cuestión la otra cuestión entrando por donde hay que entrar que es porque el título me parece que bueno Horacio lo dijo al pasar creo que usar la palabra invención que estuvo muy de moda y viene muy de moda en general a nivel internacional me parece peligroso porque la idea de invención es lo que te vincula a lo que yo comentaba antes digamos de que entonces es muy original y yo no estoy seguro que sea tan original si uno analiza la historiografía de la arquitectura del siglo XIX es muy vasta y hay muchas cosas que están en Flecher y que están ahí así que yo no estoy tan seguro que sea tan invención me parece que sería más feliz hablar de la invención más que de la historia la invención de una empresa historiográfica pero no sé no tanto quizás de la historia misma y eso sí es un invento increíble y el otro punto del título que es ambivo es que genera ambigüedad es las fechas 1905-1921 porque en realidad lo que hace Horacio es irse para atrás y después y en la presentación se fue para adelante entonces digo bueno era 1905-1921 claro 1905-1921 tiene un problema de que es el fetacompli digamos o sea ya está y yo creo que lo interesante es cómo se arma ese fetacompli que es antes de 1905 de manera que yo creo que eso es también un problema y un par de últimos comentarios particulares insisto sobre el texto es la cuestión de la evolución en general como está planteado yo no yo no estoy tan seguro de que Fletcher sea el primero en plantear ese tema es más diría que no este cuando cuando uno lee Alberti en Alberti Alberti habla no habla de evolución es una palabra que no tenía en la cabeza pero cuando uno lee la manera en que describe la historia de la arquitectura Alberti Alberti también dice que hay cosas que toman de acá que toman de acá digamos él habla de la infancia de los de los egipcios después de cómo los griegos son adolescentes después vienen los romanos y no es que dice estas son cosas diferentes para nada digamos o sea también hay una hay una transformación entonces y además bueno desde ahí en adelante en la querell está claro que hay algunos que piensan que no hay ninguna transformación y otros que sí que dicen bueno sí nosotros tenemos todo esto y ahora hacemos algo diferente y bueno y en la estereografía del siglo XIX hay muchos que plantean una línea de este tipo entonces creo que ese es un concepto que no sé si no que me parece que está es excesivo para digamos que la originalidad pase por la idea de la evolución y por último que está vinculado a este punto de la evolución la cuestión del árbol que como dije al principio es lo que a mí me parece más es una idea el trabajar sobre el árbol me parece una idea muy interesante ahora voy a ver si logro si logro hacer una mostrar alguna escena este entonces son algunos apuntes nada más este pero que hechos al pasar pero digamos a mí enseguida me vino bueno digamos llegar hasta Heckel solamente hasta inclusive hasta Dardewin no me parece me parece poco me parece que el tema del árbol es un árbol es un tema que va mucho más atrás estas son algunas imágenes nada más del árbol de la vida ¿no? perdón estoy pasando muy rápido ahí de todas las civilizaciones es algo que todos conocemos pero es inevitable pensarlo ¿no? o sea en principio está este tema esto es Clint hasta acá hasta hace poquito digamos esta fascinación por el árbol de la vida pero en realidad viene el árbol de la vida se mezcla con el árbol genealógico y entonces también desde mucho atrás desde muy atrás viene esta cuestión del árbol y si uno se acerca más el árbol también tiene manifestaciones en la ciencia como es esta del árbol botánico de 1802 o esta otra de la enciclopedia digamos el árbol del conocimiento e incluso esta otra también Pancho ponés presentación porque no se ven se quedan chiquititos a ver si bueno estamos viendo la previsualización claro estamos viendo la previsualización ahí está a ver se ponés pantalla completa por ahí puse ahí pantalla completa y no se ve y no se ve bueno se ve chiquito pero se ve igual era simplemente un comentario quiero decir que estos árboles incluso los árboles del conocimiento y árboles de la ciencia este digamos hay otros ¿no? este me sorprendió mucho yo no sabía nada de esto lo estuve buscando simplemente para hacer este comentario pero este árbol del desarrollo animal es de 1837 por ejemplo o sea quiero decir a mí me parece que que dejo de compartir ahí va este me parece que es un tema fantástico este fantástico que no debería limitarse a al siglo XIX no debería limitarse a Darwin no debería limitarse a Heckel y a la y a la y a la y a la biología que es más amplio y en todo caso sí me parece que esto es un tema y creo que hay algunos trabajos sobre eso ¿no? que es la iconografía del árbol ¿no? el árbol del conocimiento del árbol de lo que fuera este y me parece que es que es fantástico porque efectivamente en ese sentido sí es original lo que hace lo que hace Fletcher digamos que es como en esta genealogía es el que mete todas estas cosas las vincula ahora en ese vínculo también habría que ver cómo se produce ese vínculo y con quién con qué cosa está más relacionado o no así que bueno nada más estos eran los comentarios que quería que quería hacer me parece que como digo es un trabajo que digamos nos deja ver que tiene unas bases fascinantes unas posibilidades muy interesantes y que bueno parten de un muy buen punto de partida ¿no? así que bueno de nuevo gracias Bueno muchas gracias Rodolfo muchas gracias muchas gracias también me sumo al agradecimiento que planteó Pancho primero porque es una muy interesante oportunidad comentar este trabajo tan tan atractivo y tan desafiante digamos que plantea Horacio entiendo plenamente la analogía que hace Pancho con respecto al océano y las múltiples opciones que se abren con respecto a esto yo me voy a centrar específicamente en el árbol que es un tema que para otras cuestiones ya en algún momento he tratado y voy a hablar específicamente un poco de la cuestión del árbol o sea concretamente de lo que Pancho habló al final y voy a hacer también una presentación en cuanto a una serie de relaciones ligadas a esta idea del del árbol bueno no sé si lo llegan a ver bueno a ver la idea que como decía yo venía planteando algunas cuestiones acerca del árbol no por el árbol en sí sino por mis temas sobre la arquitectura islámica y demás y el lugar en que el árbol deja esto y y bueno la la primera cuestión que a mí me surge es es esta idea de que el árbol en definitiva como lo sabemos y de alguna manera está planteado es solamente una metáfora o una excusa pero para plantear algo que en realidad tiene una ligazón virtualmente nula con la botánica o sea esa es la primera cuestión o sea lo primero que diría si quieren es esto no es un árbol claramente uno de los es una flecha ascendente positivista digamos es una de las cosas que vos planteas en en tu trabajo digamos una de las cuestiones por las cuales claramente no es un árbol la parte digamos de las morfológicas y de la de la propia conformación del objeto es que genera una serie de ramas menores que al salir del tronco principal se esterilizan digamos es un fenómeno digamos no sería posible en la botánica digamos hay un hay un tronco ese tronco lleva al desarrollo principal que es la flecha ascendente y de tanto en tanto salen como una serie de ramas desviadas digamoslo así entre las cuales está Egipto y el arte islámico o sea no aparecen dentro de esa secuencia linealmente sino que aparecen lateralmente pero lo singular es que al aparecer no dejan de existir pero quedan esterilizadas quedan fosilizadas y convertidas incluso en un objeto del pasado una de las cuestiones que yo siempre vengo planteando digamos con respecto a todas estas cuestiones es a los temas con respecto a arte islámico por qué arte islámico se ve en historia uno como si no hubiera mil o más de mil millones de musulmanes vivos hoy o sea por qué si vamos a hablar de un arte que hicieron los musulmanes tenemos que entenderlo como una cuestión que sucedió en la Edad Media y bueno entre otras cosas por ejemplo por este tipo de ideas porque lo saca del tronco y al sacarlo del tronco se interrumpe su desarrollo yo como bien saben todos soy campechano soy un personaje del conurbano y esto es un fenómeno bastante común de hecho yo en mi propia casa que me ocupo del jardín tenemos una hay varias plantas pero particularmente hay una de ellas muy común en todo el conurbano que se llama Verónica que puede crecer como arbusto o como árbol y cuando uno quiere que crezca como árbol yo tengo de las dos el procedimiento es podar las ramas que crecen de abajo porque si uno no poda las ramas que crecen de abajo el árbol el árbol al final crece como un arbusto no toma la forma de tronco con una copa superior donde por ejemplo uno puede poner una silla debajo sino que crece como un arbusto directamente desde abajo acá en esta digamos en este objeto que en realidad está como digo o sea me parece más una una forma de dibujar con alguna metáfora vegetal una flecha positivista ascendente que claramente concluye en Flatiron Building digamos empieza en Grecia y concluye en Flatiron Building una idea de meterle esa una pseudo conexión vegetal que sería imposible digamos incluso hay un detalle que termine viendo no hace mucho y es que en las ramas que si son importantes que son las que son más gruesas y no naturalmente que son las variantes regionales tanto del gótico como del renacimiento como de los revivals los frutos están conectados o sea los frutos el gótico italiano tiene un pequeño lazo que lo conecta con el renacimiento italiano o sea es como que y el gótico francés tiene un pequeño lazo que lo conecta con el renacimiento francés existe una una idea y eso está desde el primer árbol ¿no? o sea digamos en determinados frutos fructifican aún continúan su desarrollo y otros se abortan al salir al alejarse del árbol se abortan y quedan como un objeto fosilizado congelado y como parte del pasado que es claro por ejemplo volviendo a la misma cuestión parece bastante singular que el arte egipcio entendiendo por egipcio faraónico sea una rama absolutamente distinta y diversa y sin ningún punto de contacto con el arte islámico que incluya Egipto o sea es el mismo lugar y de hecho como no hubo movimientos masivos de población es la misma gente solo que luego de los siglos se islamizó o sea ¿por qué no habría ninguna conexión? ¿por qué los frutos salen incluso en una dirección y en la otra y de formas tan diversas? porque el objetivo me parece claramente está en marcar esta línea ascendente central y luego los que están fuera de la historia digamos ¿no? pensando en eso como Pancho me fui a ver otros árboles y me acordé de los árboles genealógicos y entonces dije bueno claro está lleno de árboles genealógicos donde lo que se establece es un sistema de conexiones múltiples donde incluso si quieren como en el ejemplo de la derecha la forma arbórea ya desaparece totalmente o sea lo que lo de árboles la idea de árboles simplemente una forma de establecer ramas o lazos de conexión entre un entre un fruto y otro pero no el objeto el producto final no tiene ninguna relación con lo que podría ser un árbol o un caso interesante como es este del medio que como es el árbol genealógico de un religioso admite una rama de desarrollo lateral asimétrico porque claro el señor este no tuvo hijos entonces el desarrollo sigue siendo a través de hermanos primos etcétera una línea lateral que continúa el desarrollo de forma simétrica el de la derecha es también un árbol genealógico de carlomagno medieval que contiene diferentes o sea es un entrelazamiento de ramas digamos pero de una forma en sí mucho más completa y a raíz de eso me fui también a los árboles lingüísticos que el tema de los árboles lingüísticos es un desarrollo paralelo a esta cuestión digamos también se desarrollan en el siglo XIX y todos ellos terminan generando un desarrollo mucho más complejo que el del árbol de flecha digamos o sea los árboles lingüísticos cuando están graficados como un árbol terminan teniendo la apariencia como digamos de un ombud es justamente volviendo al ejemplo que planteaba yo autorreferencialmente de mi jardín es más un arbusto grande en términos estrictos que un árbol con una troncalidad tan clara tan central y tan vertical y tan única entonces todos estos si se fijan incluso en el en el que está en el centro digamos más feo del tronco amarillo y las hojas muy verdes incluso hasta se asume como que ese árbol ya de por sí bastante complejo es tan solo una pequeña parte de un árbol mucho más complejo que sería el de los distintos lenguajes del mundo es el del lindo europeo pero se autoasume como una parte de un árbol mucho mayor incluso y acá por eso lo pongo cuando existió cuando se inventó en el siglo XIX esta idea de hablar de árboles de lenguajes la graficación no tenía que ver con árboles era con los directorios tipo árbol que usamos nosotros para guardar archivos o sea el que está a la izquierda es un árbol de lenguajes más parecido a los originales del siglo XIX digamos o sea no tiene lo que tiene de árbol es el hecho de las múltiples ramificaciones pero admite ese sistema de múltiples ramificaciones y admite desarrollos mucho más complejos que la linealidad de Fletcher que la linealidad que plantea Fletcher la cuestión entonces un poco tiene que ver con eso con que esa linealidad es el digamos la estructura del pensamiento colonial volviendo digamos a a a como vuelvo siempre digamos está como esta idea de que el el la cita exacta de Zahid pero para colmo traduciéndola pero digamos como que el colonialismo cultural es el fundamento del colonialismo político y no una consecuencia es digamos mucha gente piensa que existe un colonialismo político y que porque existe ese colonialismo político después se desarrollan teorías coloniales y Zahid dice no señores en realidad hay un colonialismo cultural y ese es el sustento en el cual se apoya luego la forma política del colonialismo entonces a mí me parece que el árbol de Fletcher en sí más que un árbol se podría asociar a la metáfora del tren de la historia digamos y esa rama troncal es el tren de la historia y terminan estando los otros que son los que de alguna forma están colgados de ese tren quieren colgarse de ese tren se caen del tren eventualmente pero no continúan el desarrollo quedan fuera es los los de fuera y los de adentro digamos están los que van arriba del tren y van generando el desarrollo y los que eventualmente de alguna forma tienen una conexión tangencial débil digamos como los brazos de estos señores que están tratando de colgarse del vehículo en movimiento tal cual como las ramas de Fletcher que son para estas otras estas otras culturas son débiles y de formas digamos más arbitrarias o sea como de formas no tan claras como la T original de los desarrollos principales con lo cual asociado a esto a mí me parece que el árbol en realidad se parece bastante más digamos a un proyecto casi contemporáneo digamos que es bastante conocido en el mundo anglosajón pero menos conocido acá que es este proyecto para las galerías nacionales de historia y arte de Franklin Webster Smith que lo presentó al Congreso de los Estados Unidos en 1900 en el año 1900 hizo todo un libro bueno lo imprimió en la imprenta del Congreso de los Estados Unidos el original Horacio yo tengo una copia así que no hace falta viajar al extremo yo en un viaje a Estados Unidos me conseguí un original de la propuesta de Smith y ahí así que en este caso es más fácil viajar no tenemos que cruzar el océano si querés que te le alcance y ahí digamos acá ya no es un árbol pero es claramente el tren ese tren de la historia en el cual van apareciendo los distintos estilos todos con cajas iguales o sea este supuestamente lo proponía como el ejemplo del como el gran museo de historia y arte de la naciente bueno ya en ese momento centenaria nación norteamericana entonces estaba compuesto por una gran avenida central que remata en una especie de Valhalla por eso puse ahí el Valhalla de Regensburg que esa especie de acrópolis de arriba era el templo a todos los héroes de la nación norteamericana y el camino que conduce a eso es un camino que va atravesando por las distintas facetas de la historia como se pueden ver está el egipcio el babilónico el griego y el romano el románico y un oriental de formas confusas que incluye cuestiones del extremo oriente cuestiones persas y el último estadio es el gótico y a la derecha un islámico islámico digamos una especie de alambrita parece y y toda esa historia toda esa historia concluye en como el árbol de flecha en el Flatiron Building digamos no se había construido en ese momento pero concluye efectivamente en el los Estados Unidos como cima de la historia como cumbre de la historia digamos y los otros van quedando como fenómenos del pasado esto es desde este sentido que a mí me había interesado en un momento abordar el árbol y lo planteé justamente en un sentido pedagógico porque la estructura del edificio Smith es la estructura de los programas como se enseña historia de la arquitectura al menos en Argentina pero me atrevería a decir también que en varios otros lugares que he conocido literalmente o sea cada edificio es una bolilla eventualmente hay algunas universidades que se saltan las dos primeras bolillas y arrancan directamente en la fila 2 en Grecia otras como nosotros arrancamos en la fila 1 pero digamos esta esta estructura es la estructura para mí la materialización en proyecto arquitectónico de la estructura del árbol de Fletcher ya no entendida como desde ningún sentido vegetal sino claramente en su sentido de tren del desarrollo y los que se van quedando al costado de ese tren y dejando en claro que la conclusión o sea que la meta que el objetivo de ese tren es la cima del desarrollo en este caso en ambos casos representadas en lo más moderno o la producción más actual de los Estados Unidos o sea que traducido en definitiva el árbol de Fletcher es más o menos esta cuestión no sería tan distinto a esta cuestión eludiendo la 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 idea de esa metáfora arbórea digamos de ese dibujo como árbol que pretende de alguna manera simular esto ya estas dos últimas diapositivas tengo un claro Horacio que no tienen directamente que ver con tu trabajo porque vos te ocupás muy bien digamos del contexto de su producción a mí lo que me interesa en sí más de esta cuestión es su insospechada vigencia digamos o sea hasta qué punto una cosa tan obsoleta y tan representativa de otro mundo sigue con tan notoria vigencia o sea será que la situación no es tan distinta como creemos porque claro uno puede decir la facultad en la que yo me formé era esta y la facultad en la cual se están formando los alumnos es esta pero en definitiva en la cual se están formando los alumnos actuales es esta pero no hay siempre existe la flecha siempre existe la direccionalidad siempre la meta son los digamos grandes designers de occidente y siempre van quedando como descolgados de ese tren de la historia como parte del pasado todos los demás eventualmente con algún con algún papel en el origen de esa de ese glorioso destino o directamente fuera de él pero expresado en eso es solamente racismo y colonialismo del siglo XIX digamos o sea es un instrumento del imperio británico que no 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 o sea no no podía ser otra cosa digamos quiero decir esa es esa es la la asociación que que quería plantear dejo de compartir y me salgo acá bueno esto era era mayormente lo que quería lo que quería decir nada más muchas gracias Fernando terminamos así entonces la parte primera del seminario que tiene que ver con el expositor y los dos comentaristas para dar lugar a quienes quieran hacer preguntas y comentarios empezamos entonces por dar la palabra a Daniel Shadelson primero no hace falta decir para mí es un trabajo excelente se lo dije Horacio en su momento soy de la generación que se formó dibujando de memoria y que nos tomaban como examen dibujar de memoria la planta de la catedral de Worms es decir ese fue mi examen no es cierto de historia 2 si nos formamos con eso y este libro fue fundamental Horacio me consultó hace poco sobre uno de los problemas que acá no tuvo más que cuatro segundos para comentarlo que era la bibliografía que hizo Fletcher en cierto momento para incorporar uno de esos temas tan complicados esos temas como decía Fernando que no 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 incluso Horacio que no no sabía cómo incluir dentro de su libro que era América precolombina esa América que generó por ejemplo una teotroma y de repente conociéndola pero realmente tenemos que pensar que le generaban mucho ruido y por eso Horacio la puso al costado pero yo creo que cuando Pancho preguntaba con quién se peleaba Fletcher creo que acá hay un gran personaje del cual no hemos hablado porque tampoco es la genealogía de la historia de la arquitectura imposible que fue Perrot y Gipier Perrot cuya historia del arte y de la arquitectura se edita por primera vez en 1883 en 188 tomos fue un libro fundamental para todos nosotros y hoy hay una edición de 24 tomos recientes es uno de los grandes textos de la historia de la arquitectura del 19 y del 20 que quizás para nosotros por algunos motivos preferimos la el imperialismo inglés y no el francés que qué sé yo no sé por qué pero por algún motivo nuestra facultad decidió que el texto era ese incluso esa polémica que había entre los docentes entre Fletcher o yo así como dos concepciones diferentes bueno nosotros la vivimos ¿no es cierto? y optábamos por el libro de Fletcher pero Charles Cipié y August Perrot creo que son insustituibles especialmente en los dibujos la genealogía de Fletcher en su gran época yo creo que hay que rastrear en los dibujos de Cipié dibujante excepcional porque a partir de tres o cuatro restos arqueológicos te reconstruí un templo entero obviamente había mucha fantasía pero ese trabajo que Horacio le llamaba tanto la atención ¿no es cierto? que hacía Fletcher construir monumentos a partir de los cuales nos quedaban más de tres columnas tiradas entre los árboles yo creo que hay que arrastrar a Gipié y de Gipié podemos ir hacia atrás porque sin llegar al renacimiento no podemos dejar de lado a Piranesi y las reconstrucciones que hace Piranesi monumentales a una escala de dibujo todo como visto los finales eso de más de un metro de las reconstrucciones que hace Piranesi y Roma es decir hay una larguísima tradición de la reconstrucción de monumentos y de la construcción de una historia a partir de esas reconstrucciones que obviamente necesitaron necesitaron porque no había otra posibilidad en la época ya lo dije de dejar de lado cosas que estaban asombrando con descubrimientos colonialistas que eran China Japón África bueno ni hablemos de África porque ya ni siquiera ni siquiera la descubrieron en esa época o América precolombina donde gran parte de los ingleses estaban trabajando hacia 1900 parece que se congeló el principio del rey chau gracias bueno muchas gracias Daniel pasamos entonces ahora Juan José Gutiérrez buenas a todos primero celebrar la triada de profesores que tenemos hoy la verdad un lujo y quería hacer un breve comentario y pedir un comentario un poco al respecto de cómo circunscribir el trabajo yo quería llamar la atención sobre todo en la página 8 del pdf que sería la 7 del texto donde dice a ver si lo tengo acá a mano dice si el desarrollo del arte es resistente a la idea de evolución y ahí comienza una crítica que creo que es por lo menos a mí lo que más me interesa del texto que es la crítica de la estructura narrativa que usa Fletcher que en la conclusión Horacio propone mediante el análisis de ciertas metáforas metáforas rescatarlo esa estructura básica de oposición de la narración que yo por ejemplo la encuentro o por lo menos la encontré es por donde yo entré en Norton Frye en la imaginación educada que es la idea de un estudiante de ciencias actual capaz que sabe más que Einstein mientras que un escritor un literato no necesariamente es mejor que Dante por ejemplo creo que esa articulación que por ejemplo también esa articulación nos permite pensar la misma materia esta idea evolutiva en otros autores por ejemplo nada por el mero ejercicio de la docencia hoy estaba repasando Argan y hace algo parecido al árbol del cual tanto se está hablando hoy cuando propone lo natural como la construcción de lo clásico hacia renacimiento inclusive me atrevo a plantear en Argan esa flecha tan marcada que marcaba Fernando debido a que Argan dice bueno ese paso es el que nos va a llevar a nosotros a ser los que determinamos el espacio ahora me da a pensar que el estudio aún de Fletcher un texto que entendemos que es en cierta manera escueto en la forma de entender las sociedades los diferentes colectivos para explicar la producción arquitectónica aún así nos permite pensar un momento específico de la arquitectura entonces mi comentario pregunta va por si el estudio de este tipo de estudios que para mí son súper ricos no son aplicables también a otros espacios como por ejemplo el grado hace rato Daniel decía yo estudié reproduciendo la planta de una obra hoy creo que el mecanismo principal es el análisis de obra en el taller yo creo que pregunto si este tipo de trabajo de pensar el texto en su interioridad y en su ubicación no son también recursos súper válidos para pensar la disciplina no solamente pensar el barroco en Argan sino pensar la modernidad en Argan y sería el caso por ejemplo de Fletcher sería súper rico eso solo muchísimas gracias Juan José yo me voy a permitir ahora leerles una pregunta de Virginia Garreta la leo porque ella indica que no tiene este micrófono para hacerlo cito entonces si bien se puede estudiar a Fletcher desde incontables perspectivas tal como un análisis dentro de la larga duración de la iconografía del árbol entiendo que el profesor Caride está haciendo una historia social de Bannister Fletcher inserto en su espacio tiempo específico de este modo más allá de la superposición de significados Darwin o Spencer el positivismo en general fue como lo abordó me invita a pensar en la pureza de estilo de raza de civilización en general en un momento de plena colonización y descolonización mundial la pregunta esta visión de Fletcher existe hoy transformada enmascarada no solo en la enseñanza sino en la práctica esta entonces es la pregunta participación de Virginia Carreta ahora vamos a seguir entonces con la participación de Francisco Lierno que va a ser un comentario si mi comentario tiene que ver con algo que no dije al principio respecto al trabajo de oración pero que me parece que después de intervención de Fernando me pareció necesario hacer y es lo siguiente uno de los problemas que creo que hay que tener sobre los cuales o de los temas en los cuales yo al menos tengo mis reservas es acerca de todas las teorías estas poscoloniales que vienen desarrollándose a partir de ahí de los 70 y que han invadido la 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 academia estadounidense y a partir de ahí otras academias en el mundo ¿por qué digo esto? porque me parece que el peligro de este tipo de en el cual caemos o podemos caer con este tipo de teorías es primero decir algo obvio el colonialismo es colonialista sí claro por supuesto Fletcher era una persona digamos un conspicuo súbdito del imperio británico y sí era colonialista claro sí obviamente pero me parece que eso es evidente digamos no necesita digo puesto en el contexto de debate de este estos inicios del siglo XXI no necesita que lo digamos y hay mucho sobre esa cosa desde que empezó desde que Zahid digamos presentó su trabajo y fue recibido trabajo que sigo considerando extraordinario por supuesto fue un quiebre importante pero me parece que hay que tener muchas reservas mi primera reserva o la cuestión fundamental que a mí me preocupa es que no sea cosa que estemos invirtiendo la cuestión o sea es como yo siempre lo refiero al mapa del famoso mapa de Torre García la gente que cree que lo que hay que hacer es dar vuelta al mapa y entonces está todo bien pero en realidad es un poco absurdo porque ¿qué quiere decir? que tiene que haber algo que el norte es mejor que es mejor arriba ¿qué quiere decir eso de dar vuelta al mapa? digamos cuando además en el universo no hay arriba y abajo ¿no? o sea ¿qué es esa noción? me parece que es muy poco productivo este y con todas las consecuencias que eso podría tener en la historiografía es muy poco productivo y en cambio me parece que soslaya algo que es una trampa precisamente y la gran trampa de la narrativa de Occidente es que se presentan como Superman digamos es una narrativa tan fuerte tan extraordinariamente potente que no se contamina jamás que hace lo que se le da la gana y que impone lo que se le da la gana y yo creo que eso no es así yo creo que justamente siempre cito esa cosa fantástica de Goethe nadie sale inmune de un paseo debajo de las debajo de las palmeras o sea no es cierto eso hay una hay el gran tema es la contaminación digamos entre comillas contaminación el cruce es el gran tema no digamos es obvio que Fletcher es colonialista el gran tema es como un mundo que es global y como un personaje que está en ese mundo global digamos es diría marcado por las condiciones de ese mundo global entonces la pregunta es como esas otredades no es que el otro está claro Fernando por supuesto la imagen del tren es esa imagen tramposa que estoy diciendo no no son no son unos morochos corriendo el tren para nada son unos morochos corriendo el tren es fundamental están arriba del tren digamos no hay un tren de ellos y los morochos afuera en ese tren estamos todos y hay una pelea por hegemonías acerca de la construcción del relato y en la construcción del relato está la otredad también adentro del relato no afuera no hay que quede afuera esa es la trampa esa es la trampa esa es la trampa justamente del famoso árbol de Fletcher que los deja afuera como si él no estuviera absolutamente digamos impregnado de la India por ejemplo como súbdito británico en el siglo XIX impregnado de Egipto impregnado de toda esa presunta alteridad entonces insisto con eso el gran problema no es denunciar el colonialismo de Fletcher o el colonialismo de los franceses o el que sea cosa que por supuesto que es horrible ya lo sabemos eso ahí está me parece que la gran tarea es otra es esto que estoy diciendo es entender que como la alteridad está dentro de la identidad esa es la gran discusión no quería dejar de decirlo porque me pareció que en la introducción respecto de lo del texto de Horacio iba a derivar pero como fue tan contundente Fernando en su comentario no puedo dejar de decir esto que acabo de decir muy bien muchas gracias Pancho antes de pasar al comentario final de Horacio Caride le damos la palabra a Mario Saúl Hugo si lamentablemente yo por un problema de señal llegué un poquito demorado no me gusta que eso suceda por lo tanto quería primero que nada saludar a Horacio y a los dos comentaristas tanto por su presencia y su abuelengos y además por lo que han aportado al seminario en particular Pancho ya no hace falta más que lo digamos es tu casa el instituto sin más eso ya queda libre de comentarios ulteriores así que ese es un lujo que nos hemos dado con ustedes en el escenario del instituto y quiero decir que otro lujo que nos hemos dado es la concurrencia según me informa Eduardo Rodríguez Leirado que es nuestro mago digital del instituto hemos tenido 105 asistentes contabilizando ambas vías es decir la mayor parte en el MIT y otra parte menor en el YouTube yo creo que los asistentes olieron sangre es decir sabían que aquí iba a pasar algo memorable y por lo tanto han venido en cantidad y no se irán digamos insatisfechos y me permito saludar un poco al tumtum a gente de lejana digo Jorge Martín en San Juan Billis Bengó en Mar del Plata Liliana Carmona en Montevideo Magalí Franchino en Barcelona Sebastián Malek en Córdoba etcétera etcétera es decir que además de tener una cantidad tenemos desde luego cantidad desde luego calidad por los asistentes y también una expansión territorial gracias a esta cuestión de de la posibilidad de hacer un seminario en forma remota que como hemos dicho otras veces volveremos en todo caso a una presencialidad administrada con presencialidad en nuestro viejo salón Pando y con manteniendo el sistema remoto así que bueno un abrazo y muy feliz de este seminario muchas gracias Mario vamos a dar las últimas palabras a Horacio nos hemos excedido algo en el tiempo pero bien vale la pena así que Horacio tu cierre gracias tomé me escuchan no tomé la sugerencia de ser breve sutilmente Rodolfo lo capté bueno nada tengo que responder a realmente a muchas cosas imposibles después esto sigue para otro lado agradecer agradecer enormemente a Pancho a Fernando y a todos los que hicieron los comentarios no sé no puedo responder a todo por la hora voy a tomar algunas cosas así me parece más medulares acuerdo totalmente con Pancho que ya hay que partir de la obviedad del colonialismo de Fletcher y creo que algo dije cuando digo todos los epítetos en la página 2 todos los epítetos que ha recibido Fletcher vergonzante absurdo engañoso racista no sé qué más agregar eugenésico puedo agregar también no le faltó nada es decir estamos partiendo de esa base eso es para mí una cosa obvia en este comentario también le respondo a Pancho sobre la bibliografía porque estos adjetivos calificativos y peyorativos no son puestos al azar sino que han sido dichos especialmente por gran parte de la bibliografía crítica a Fletcher no está McKean no está Naboglu no están de hecho los ingleses yo tengo 15 trabajos críticos más que 5 tengo por lo menos 15 que no están puestos acá pero sutilmente están puestos sus insultos digamos no 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 la bibliografía así que sí está la bibliografía que reclama muy bien Pancho porque sí hay una bibliografía crítica también quiero agradecerle a Pancho esto de estimular a bucear en el océano con oleajes tremebundos vos empezaste con el arca de Noé así que sigo con la figura del oleaje y de poner es más sumaría de meter todos los animales adentro y que cada uno se arregle como pueda así que ahora vos encárgate porque vos empezaste con estas cosas de 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 los oleajes y de las arcas de Noé así que este sigamos con lo que sea eh 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 quiero quiero decir algo sobre el árbol muy breve el árbol es una metáfora pero para mi gusto no tiene nada que ver con la metá botánica no absolutamente nada que ver con la botánica y yo les propongo el juego y acá está tal vez la clave suspendamos un segundo de entender a la historia de la arquitectura como un capítulo de la historia del arte y pensemos dos segundos qué pasaría si suspendemos esto con todo lo que ello implica y la ponemos como un capítulo de la historia de la ciencia y saquémosla ahí aunque sea como un juego teórico que tal vez se acerca a la pregunta que nos hizo Juanjo Gutiérrez en ese sentido creo haber dicho que el árbol es un árbol filogenético y por lo tanto no es un árbol botánico y al ser un árbol filogenético podemos decir que es una sucesión zoológica y no tiene nada que ver con la botánica la ley de Heckel implica justamente lo que entiendo yo hizo Fletcher no quiero explicar la ley de Heckel Müller porque me parece largo pero decir que la ontogenia es una recapitulación de la filogenia es exactamente la operación que está haciendo científica Fletcher que para mi gusto no tuvo nada de original Pancho acuerdo totalmente con vos pero si tuvo algo que para mi fue fundamental no solo estoy de acuerdo con vos con que su némesis fue Ferguson sino que no lo cita a Ferguson fíjate la potencia que tendrá eso que no aparece Ferguson en nunca la discusión fíjate hasta qué punto discute con todos los textos de Ferguson y ni siquiera con Owen que para mi gusto es el que inventó el canon Robert Owen en 1853 en la exposición del Crystal Palace la comparación es mucho más antigua hay un texto de Durán que compara arquitectura o sea y probablemente encontremos mucho más si querés hay un cuadro de Canaletto comparando arquitectura de Palladio hay un montón de trabajos donde se comparan lo único que para mi hizo Fletcher el mérito que hizo que tuvo Fletcher es un mérito de punto de inflexión que dije que era imposible dar cuenta de eso que es la sistematización de unos saberes decimonónicos y en ese sentido tenemos que separar las aguas no es lo mismo lo que dice Fletcher eso lo hablamos con Daniel Shabelson de ninguna manera es lo mismo que dice Fletcher sobre el mundo oriental que lo que dice sobre América lo que dice sobre América más allá de los primeros disparates es haber haber dicho barbaridades no así lo que dice sobre la India no así lo que dice sobre los otros lugares que están en las ramas subsidiarias del árbol o sea el mundo se complejiza aún más en la periferia no solo en el tronco o sea tampoco las ramificaciones son iguales ni son equilibradas eso eso es lo que quería decir básicamente sí Juanjo que quiero responder rápidamente en eso que vos preguntaste pero sí yo creo que ahí hay un problema de qué hablamos cuando hablamos de evolución ¿qué estamos hablando cuando hablamos de evolución? ¿es la evolución que decía que hablaba la Mark? ¿es la evolución que decía Darwin? ¿es la interpretación que hace Heckel? las palabras tienen en historia necesitamos lo que dijo Mark Bloch que es estabilizar los términos de las palabras entonces para hablar de un término tenemos que estabilizarlo y recién ahí nos ponemos de acuerdo y podemos llegar a tener una base de discusión esto obviamente no está hecho en este trabajo pero les prometo que sí se va a estar porque para que podamos tener una discusión de qué hablamos cuando yo digo que no hay evolución en el arte y lo voy a seguir sosteniendo que es imposible hablar de evolución en el arte y es un problema que se discutía ahí en ese momento porque no es un problema contemporáneo como lo digo ahí siempre discutía el problema de la evolución en el arte pero tengo que definir a qué me refiero con evolución en el arte ahí hago una explicación sobre las formas que persisten y no persisten Shoah sí se mete con ese tema Shoah sí sí es un tipo citado por Fletcher y otra cosa interesante que dijo Juanjo también es el tema de la modernidad qué aparece de todos estos autores de la modernidad es todo un tema eso que en algún momento es todo un gran tema por qué Fletcher desaparece y a Shoah sí le hacen congresos por ejemplo le hacen congresos enteros celebratorios a Shoah sí y Fletcher desaparece del espectro y por último un último comentario que me lo hicieron antes del trabajo que es qué pasa con la recepción de Fletcher en América Latina que me parece que sería el verdadero final del trabajo y esto es un signo gran signo de interrogación que por qué el Fletcher que todos leemos es el Fletcher perimido y el Fletcher vencido cuando Fletcher bueno eso es un trabajo que hice particularmente de preguntar qué Fletchers hay en las universidades nacionales de Córdoba de Rosario en la UBA en la Sociedad Central de Arquitectos en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Universidad de San Pablo y en la Federal de Río de Janeiro que me pareció que si bien no agota el tema era bastante representativo de la Argentina y de América Latina bueno la edición más vieja que tienen en Fletcher es la decimoquinta y en general es la decimosexta la decimosexta todos tienen en las bibliotecas los Fletcher vencidos los Fletcher acabados el Fletcher que dice que hay un señor que se llama Le Corbusier por ejemplo pero que se le acabaron las páginas y que no tiene tiempo de hablar de él ese es el Fletcher que aparece en las en nuestras facultades tema para discutir ¿qué hay de la vida de los aroles y qué hay de la vida de esto? yo quisiera saber si se puede compartir con una imagen por último la última por última vez estoy casi seguro de que no lo voy a poder hacer pero bueno vamos a intentarlo para ver esta imagen que a mí me pizarra realmente con esto bueno esto es un árbol del rock inglés de 1995 fíjense que para que muchos se enloquezcan en las raíces aparece Louis Armstrong en un medio aparecen los Beatles y en la copa como mucho más arriba aparece Madonna esta es linealidad esto es evolución esto es evolución en las canciones en el arte de lo que dicen estos personajes bueno dejo de compartir dejo las dudas y seguimos en otro momento muchas gracias muchísimas gracias a todos gracias gracias a todos gracias el seminario y por supuesto los invitamos para el próximo seminario de crítica el número 241 que va a estar a cargo de Gastón Rodríguez Blanco la fecha el viernes 25 de junio que lo pasen muy bien gracias por acompañarnos gracias